A todos ustedes, bienvenidos y muchas gracias. Les dejo ya con la palabra de Boris Izaguirre y Juan Ramón Lucas. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. A Ramón, gracias. Bueno, gracias, Javier. Boris, ¿me vas a permitir que diga yo las primeras palabras? Por supuesto. Aunque tú seas el protagonista y el invitado. Gracias al Centro Niemeyer en lo que a mí respecta, por darme de nuevo una oportunidad de estar un día más en Asturias. Gracias, de verdad. Y gracias por permitirme encontrarme a Boris. ¿Por qué? Porque yo con Boris me encuentro todas las semanas, en más de uno, en Onda Cero, pero no nos vemos nunca. Es fantástico. Voy a tener posibilidad de charlar con Boris, no solamente en la radio, sino también al natural, y compartir algunas cosas. Y eso he hecho y eso vamos a hacer en los próximos minutos. Genial. Dicho lo cual, lo hacemos en este lugar, en Asturias, que ha vuelto a fascinarle. Además, hoy había una luz especial, ¿verdad?, cuando hemos bajado del avión, en el Niemeyer. Y a mí me gustaría empezar ya, naturalmente, tomate la libertad de agradecer, decir lo que consideres oportuno, Boris, pero si después de eso me gustaría conocer tu impresión personal por estar hoy aquí, porque recuerdo que cuando hablamos hace unos días de nuestra coincidencia aquí, dijiste, qué bien, y voy a conocer el Niemeyer, que no lo conocía. ¿Cuál es tu sensación en este inmenso y hermosísimo auditorio, en este lugar especial para Viles y para Asturias? Que me ha parecido increíble que hayamos llegado con un día de sol y que yo pueda estrenar mis gafas dentro de este lugar tan extraordinario. Yo tengo una relación con Niemeyer increíble, porque yo siempre he pensado que, te preguntan, ¿a quién te hubiera gustado conocer? Que las mises siempre dicen al Papa y todo eso. Entonces, yo siempre, que yo tengo una misa dentro, como comprenderéis, como venezolano, yo siempre decía, pues a Jacqueline Kennedyonazis y a Oscar Niemeyer, porque a mí me parecía que Oscar Niemeyer es un hombre que tuvo la gran suerte de construir una ciudad, como fue el hecho de Brasilia, y que cuando vas a Brasilia, pues no sé, es como el sumum del momento arquitectónico en tu vida, de ver cómo en medio de ese desierto insólito que es ese lugar del mundo haya tanta belleza arquitectónica. Y entonces cuando yo vine a ver cómo se construía este edificio, porque tengo una amiga que vive en San Esteban, y entonces el interpente nos dijo, no, vamos a acercarnos, exacto, vamos a acercarnos a ver el Niemeyer y tal, como ese tipo de cosas que cuando están construyendo estos edificios nunca te dejan entrar, es igual que las iglesias, que quieres ver una iglesia bonita siempre está cerrada. Y entonces, bueno, pues, pero, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo descubrí el Museo de Arte Contemporáneo en Río, que no está en Río, sino que está en esa otra ciudad enfrente de Río, y que también es una obra de Niemeyer, de sus últimas obras. Entonces, es verdad que ves que los acabados son un poquito, a veces, como medio incorrectos, porque él decía que él iba haciéndolo con la mano, entonces yo siempre tenía esta imaginación del viejito Niemeyer haciendo así con la mano en la pared, frisando, y hoy cuando he venido aquí me he dado cuenta que claro que esta es una obra más europea y que evidentemente están los acabados como mucho mejor hechos, ¿no? Así que yo creo que sobre todo es un lugar fantástico para encontrarnos y bueno, y para tener esta conversación que en algún momento percibiréis que me afecta el jet lag y que de repente pues me tengo que recurrir de nuevo otra vez a ponerme las gafas de sol para que no me veáis que me estoy quedando dormido o no. Muy bonitas y comprarse. A mí me gustan mucho, ¿eh, Boris? Sí, son rosadas. Sí. Que es mi estado, es mi momento actual. ¿Rosado? Rosado, sí. Creo que soy rosado por dentro y soy rosado por fuera y quiero ver el mundo rosado directamente porque he cumplido una edad en la que creo que tengo que hacer las cosas que me dan la gana únicamente y entonces me da la gana que el mundo se está acabando como todos sabemos y prefiero que la decadencia pues yo la vea rosada. Bueno, ya nos has metido en Laura Trump sin haberlo querido decir pero vamos a ello en un momento. Antes déjame que diga una cosa que ya lo ha apreciado el amable público que está aquí y que conoce a Boris desde hace muchos años y es algo que él acaba de apuntar y comentábamos entre ellos hace un momento y qué bien esto que hagamos una rueda de prensa antes de la conversación porque así nos salen algunas cosas y calentamos un poquito como cuando los cantantes calientan la voz antes de empezar. Quiero comentar una cosa que es muy cierta y define mucho a Boris. Yo creo que Boris es un tipo que tiene una elegancia innata y universal una elegancia que es aceptada por cualquiera de las personas a las que se puede dirigir cualquiera que sea su clase social o su nivel cultural. Lo entiende y lo vive como elegante. Pero además él dice y es verdad porque siempre tiene la lucidez de iluminarte territorios a los que tú estás mirando pero no veías ese rincón. Boris te lo enseña y él dice claro, yo soy una persona que no tengo soy escritor soy guionista él ha dicho que no es periodista yo creo que sí lo es es columnista digamos entonces concedamos columnista pero lo es todo a la vez porque quiere ser todas las cosas porque no tiene miedo de ser todas las cosas eso es un hombre de actitud vital universal y global como la tertulia ya de paso lo digo de los viernes en la que él está en más de uno en onda cero que soy felicísimo de estar allí pero que claro la tengo que hacer desde Miami donde estoy ahora viviendo porque yo ahora vivo en Miami que es una cosa que me gusta mucho decir porque es como un punto increíble en mi vida pero es mucho pero Miami es más que glamour pero cuando la tertulia comienza a las 11 de la mañana hora nuestra española 10 de la mañana en Canarias yo estoy a las 5 de la mañana 4 de la mañana en Miami entonces claro vivo un momento muy increíble porque veo la ciudad despertarse mientras estoy hablando con un país que ya está totalmente despierto pero me parece muy bien eso que has dicho desde el punto de vista de la mirada porque es cierto que ahora en la rueda de prensa yo he tenido como este momento un poco así egocéntrico y como en rollo como si yo me sintiera Jordi Cruz el cocinero de Masterchef que es una de las personas más egocéntricas que yo conozco en mi vida y entonces dije eso de que yo nunca he tenido miedo y que yo no tengo miedo de mezclar cosas como por ejemplo pues el periodista que no soy con el escritor y con el hombre por supuesto de televisión pero en el fondo de todo yo sí tengo un objetivo que no se ha cumplido que es que a mí me encantaría estar en la lista de los mejor vestidos porque me doy cuenta con el paso de los años que yo soy siempre la persona mejor vestida de la habitación y con mejor sentido de lo que lleva puesto y todo y eso no he tenido no he conseguido nunca ese reconocimiento la vez que más cerca estuve fue como en el año 99 que la revista Semana intentaba hacer también una lista de los mejor vestidos y me puso a mí en el puesto 16 y en el puesto 15 estaba mayor oreja y yo siempre bueno Boris vamos a ver muy duro para mí a ver nos ponemos en este escenario sin duda el mejor vestido es él no tú también estás muy bien porque estamos los dos un poco pero por ejemplo mira que divinas estas boticas el hecho el hecho de poner pantalón blanco porque se lo oí a Simón Le Bon ustedes son muy jóvenes pero Simón Le Bon es el líder de Durán Durán que hace el tiempo lo que sea ha sido una gran banda de música y Simón Le Bon en una entrevista que le hicieron le preguntaron usted siempre lleva pantalones blancos porque he descubierto que se ven geniales en escena y yo dije esto lo tengo que asumir vamos a ver sí Boris yo entiendo lo de la mirada entiendo lo del riesgo pero os confieso yo todo esto que he hecho esta arquitectura la explicación de tu universalidad y tu falta de miedo es para ser el hombre mejor vestido es que yo creo que es lo más universal cada vez más pienso no en serio yo cada vez más pienso fíjate que de todas las industrias la que menos ha tenido la que menos ha sufrido en el cambio de siglo y en el acercamiento a la tecnología es la moda fíjate que la moda se ha convertido en algo que al revés de que todo el mundo quiere que su Instagram trabaje para él o te funcione a ti la moda trabaja en función de Instagram Instagram necesita la moda es la única ni los discos ni los medios de comunicación indiscutiblemente la televisión está en un estado de angustia porque cree que se va a acabar que esto a lo mejor lo llegamos a ver ¿entiendes? la prensa lo escrito las editoriales viven atormentadas de que la tecnología va cada vez más como erradicándola si es una situación muy angustiosa para los que trabajamos en ella en cambio la moda no tiene ese problema entonces ahí es donde yo empezaba a pensar que esta idea mía original de ser el mejor vestido pues no estaba tan mal encaminada ¿entiendes? porque es mi auténtico futuro entonces al final es decir que yo es verdad que yo sufro mucho cuando estoy escribiendo y es verdad que siempre deseo para mis libros una vida en sus lectores muy importante pero últimamente estoy como atesorando la idea de que sería fantástico que yo me convirtiera en una fotografía ¿no? en un retrato entonces dices es verdad fue la persona mejor vestida de principios de siglo entonces sería fantástico pero ¿no tienes la vanidad del escritor? ¿te gustaría ser reconocido por tu capacidad para elaborar personajes para entrar en la psicología femenina para contar cosas? bueno me gusta mucho cuando las estoy escribiendo sobre todo porque bueno eso es relativamente cierto solo porque sufres también escribiendo muchísimo sufro muchísimo pero eso nunca se debe decir porque para la idea esta que estoy haciendo del retrato de Instagram no queda bien que se sepa que yo sufro como igual tampoco quedaría bien que la que se supiera pues que yo voy al baño y todo eso ¿no? yo tengo un concepto como muy hollywoodense de la etapa dorada de Hollywood que pues está bien que duermas maquillado y que te despiertes en las escenas maquillado todo ese tipo de cosas a mí me parecen bien pero te quiero decir que hombre yo estoy escribiendo ahora una novela que yo creo que puede ser apropiado hablar un poquito de ella aquí porque en realidad se me ocurrió pues tras la muerte de mi madre mi madre falleció de cáncer hace tres años este año y la verdad que siempre lo supe y siempre tuve con ella pues una una compensación a su inmenso amor pues yo creo que también yo lo respondía casi que igualmente pero me di cuenta que mi madre había educado a un hijo gay y pensé que quizás muchas mujeres en nuestro en el mundo de repente se encuentran con ese problema y seguramente pues no tienen una referencia de pues de cómo hacerlo que sea un camino exitoso lleno de amor de inteligencia de contacto como fue el de mi mamá y yo entonces pensé que eso podía ser una buena novela el hijo de una madre que es bailarina que también en cierta manera pues mi mamá fue una mujer profesional yo creo que una referencia profesional para mí también y y que tiene un hijo gay ¿no? y que tiene que de pronto pues bueno enfrentarse un poco al hecho de que pues no todo el mundo aparentemente tiene un hijo gay o no todo el mundo está tan dispuesto a darle toda la valentía y todo el estímulo que pueda tener para que ese hijo no se siente incómodo en sus sexualidades y como fue una relación tan peculiar pues pensé que esto sería una buena novela y me está quedando una especie de angustia permanente porque no logro terminarla ¿no? porque no logro no sé desprenderme de ella ni tampoco logro ser totalmente fidedigno con la figura de mi mamá ni con la amiga con la mía misma porque a medida que voy escribiendo la novela me pasa una cosa que pasa cuando ya llevas muchos libros escritos que es que te fascina el propio libro y esto es muy complicado de explicar pero a medida que vas escribiendo vas viendo que vas como construyendo muy bien el párrafo vas poniendo como intensidad acá otra intensidad allá una lágrima aquí una risa allá entonces va quedando como la cosa entonces el propio monstruo empieza a cobrar una vida distinta realmente con la que empezaste y eso yo creo que es lo maravilloso de escribir dejarte trapar totalmente ¿entiendes? es como una especie como de no sé como de en efecto como de gorila que va a violarte y eso yo encuentro que esa relación con el texto con lo que estás construyendo es la que hay que tener entonces claro hace que me convierta en una persona pues muy inestable muy difícil tengo días muy tremendos ¿entiendes? que estoy así como turbio 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 y me acuerdo que cuando yo era niño yo hacía mucho eso con mis padres que de repente me ponían como raro raro y mis papás decían ¿qué estás haciendo? y mi papá decía está inventando y era tal vez la verdad está inventando pero eso sucede porque estás contando algo que es muy cercano probablemente algo que has vivido tú es una especie de psicoanálisis sin reconocer y sin pagar al psicoanálisis o porque la creación literaria siempre te lleva a que tu propia creación te vaya engullendo hasta el momento que pasa por encima de ti sí yo siempre he sufrido la verdad que no pero tampoco conozco a nadie que no lo haya pasado mal mientras esté escribiendo sobre todo cuando estás escribiendo estás callado mucho tiempo pero por eso estoy tan hablador Boris me la has dejado muy fácil porque paso muchas horas en silencio y de repente te sales y yo creo que yo intento llevar una vida social tan brutalmente agitada precisamente por eso porque tengo pánico a que ese tiempo que discurre en silencio termine por llevarme a un sitio que no es social que no es agradable a eso sinceramente es una de las poquísimas cosas que le tengo miedo pero también pienso escribiendo este libro que como es la historia de una amistad en el fondo que dura un cierto tiempo es también la historia pues de dos países ¿no? uno es mi país de origen Venezuela y otro es la España a la que yo me incorporé en un momento muy especial también de este país yo pienso que era un país que ya estaba un poco como que transicionado pero que estaba empezando una verdadera nueva etapa democrática yo sé que llegaremos a eso pero me gustaría que por lo menos el momento venezolano lo aprovecháramos porque una de las cosas que más molestaban a mi mamá aparte del horrible dolor que le generaba su enfermedad era que mi mamá nos decía siempre en qué momento mi país se ha convertido en esto y es esto que estamos viviendo hoy día yo no sé si ustedes siguen o no las noticias hay una enorme relación de Asturias con Venezuela histórica casi todos tenemos familiares gracias y las noticias son pues que desde el primero de abril cada día hay una manifestación contraria al gobierno o al régimen de Nicolás Maduro y que esas manifestaciones son terriblemente oprimidas por las fuerzas militares la ciudad se despierta todos los días caminando hacia una marcha en la marcha hay heridos hay muertes hay humillación no sé si ustedes conocen Caracas pero Caracas es una ciudad dividida por un río que va de oeste a este y es un río que no es navegable es un río corrupto como en el propio país alérgico terrible muchas de las veces los manifestantes atacados por las bombas lacrimógenas por los tanques por lo que ellos llaman ballenas que son unos tanques que derraman agua sobre ellos tienen que arrojarse a ese río para escapar de la terrible violencia de la opresión esa imagen para mí yo pienso claro mi mamá realmente no merecía tener que ver esto pero si pienso en mi padre que sin embargo ha sobrevivido mi mamá y tiene que pasar por ese terrible doble dolor de no poder encontrar una respuesta a lo que mi mamá planteaba y de tener que estar ahí todos los días ceñido a una esperanza de que algo va a hacer que esto cambie y todos nos damos cuenta que es como muy complicado conseguir ese cambio porque son ciudadanos al menos de Caracas y yo creo que también de muchos otros estados que conforman la República de Venezuela son ciudadanos que salen ellos solos a enfrentarse al inmenso poder de un régimen y claro tú piensas ¿cómo es posible que ninguna de esas imágenes consigan llamar la atención suficiente del mundo de la solidaridad de los organismos internacionales para de pronto decir esto tiene que terminar y tiene que terminar ya no puede convertirse en una discusión que pueda eternizarse un año dos años tres años esperando a que realmente pues llegue el momento en que el gobierno de Maduro decida hacer las elecciones esto forma parte de mi libro es muy doloroso porque también lo tengo que ver y también lo tengo que ver de esta cómoda distancia en la que yo pues he decidido instalarme hace muchos años pero bueno es una cómoda distancia relativa yo creo que cómoda no es es muy frecuente y sobre todo en las últimas semanas que en el programa haga referencia a Venezuela porque como aquellos intelectuales españoles a ti te duele Venezuela sí mucho porque no es un país en el que yo fui cómodo nunca eso también es verdad y lo puedo confesar con ustedes acá porque como no nos estamos viendo de frente pues no podemos decir pero yo escogí marcharme porque me parecía que sinceramente pues no no encontraba realmente un sitio allí ¿no? pero no deja de no deja de molestarme la injusticia porque sea que es injusto sea que es injusto que tú veas desmoronarse un país lo pienso en mi papá sí mi país sí sí mi país de origen que sea también complicado de repente plantearlo ¿no? yo por ejemplo ahora en Estados Unidos vivo una situación complicadísima porque cada vez que me preguntan ¿de dónde es? yo tengo que pensar ¿qué sitio voy a decir? porque mi visa de trabajo está en mi pasaporte español pero yo pues soy venezolano y a ellos ellos agradecen que yo sea más sincero y diga que soy venezolano pero yo siento que yo he sido un venezolano audaz porque he escogido no ser venezolano he escogido ser español también he escogido ser de Miami he escogido ser de Caracas antes que de Venezuela pero sin duda claro claro que tengo que de alguna manera todos los días proceso cuál va a ser mi manera de manifestar no sólo mi solidaridad con esas personas que se están manifestando sino mi idea de una solución un camarógrafo en en el programa que actualmente trabajo en Telemundo que es una cadena hispana en todo Estados Unidos que se llama Suelta la Sopa es cubano y de repente él me dijo desde el momento que ustedes no reconozcan que el gobierno venezolano es un títere de Castro de los Castros no encontraréis la solución y eso es muy difícil de asumir porque ya indica que te tienes que plantear como ideológicamente ante el hecho ¿no? pero en caso de que se demuestre que verdaderamente ha habido una alta injerencia de la inteligencia cubana en la actualidad venezolana pues claro que quizás de repente habría que girar el eje a demostrar eso y yo creo que ayudaría mucho yo tengo la impresión de que además te lo manifestaba también hace un rato en nuestra conversación que que los venezolanos sienten que están padeciendo y el mundo está mirando sin hacer nada es horrible esa sensación porque uno siempre se ha sentido tan lejos una de las peores cosas que le pueden pasar en la vida es nacer en el subdesarrollo de verdad todos los días si yo fuera católico sería algo lo que daría gracias el no haber nacido subdesarrollado porque es espantoso es una carga horrorosa y y una de las cualidades de nacer en el subdesarrollo es que siempre eres el último o directamente no existes ¿entiendes? nadie te ve pero en el caso de Venezuela yo creo que es doblemente más injusto porque muchas grandes potencias del mundo compran petróleo venezolano y dependen de ese petróleo venezolano todos los días también ruego porque funciona el coche eléctrico y se acabe la gasolina es una de las cosas que realmente me encantaría porque yo creo que sería la verdadera auténtica solución para países como el mío ¿entiendes? que no tengas que depender de algo tan diabólico y tan espantoso como el petróleo el petróleo es la cosa con peor rollo del mundo el único país que le va bien siendo petrolero es a Noruega y ni siquiera porque tienen a Metemari y tuvieron al loco ese que mató a la gente en una isla o sea que también es un país con problemas ¿entiendes? pero el petróleo es un drama el petróleo de verdad te lo digo en serio entonces claro a todo el mundo le interesa el petróleo venezolano a nadie le interesa Venezuela esto es una pelea que tengo con mis amigos que siempre dicen no porque claro que interesa no es verdad a nadie le interesa Venezuela todo el mundo ve la foto cuántas fotos más necesitas ver de lo que está pasando y todo el mundo dice ay que pena de verdad un país tan lindo pues no mire no es tan lindo como país sinceramente porque mucho de lo que está pasando es producto de problemas muy grandes que hemos tenido nosotros como país esa eterna adolescencia que mantenemos y todo eso no es un país que realmente haya sabido enfrentar sus problemas hasta ahora que han decidido hacerlo y aún así no es suficiente ya ven ustedes ya veis como tiene ese talento porque es un talento esa capacidad de en momentos de tensión hacer un quiebro y relajarnos a todos para luego poder seguir voy a dar un salto porque me interesa mucho hablando de tiempos nuevos y hablando de tu capacidad de relatar yo creo que eres un relator singular porque tu mirada también es distinta de la era Trump o Trump o como se llame Trump porque es alemán en realidad entonces sería Trump si no pero o sea es que el alemán es ese idioma que es el único idioma capaz de suavizarse cuando se pasa el inglés así como nosotros nos volvemos todos R y S y hablamos porque el acento de los españoles es muy es durísimo en una época la gente muy malévola decía que Penélope necesitaba ponerle subtítulos porque no se entendía muy bien lo que iba diciendo que es una antipatía brutal es una antipatía pero no te quiero interrumpir más no, no, no es Trump Trump tienes que pensar como en Trump tienes que pensar como en como en una mantequilla de no sé de algún lugar de Hasselburg de algún algún barrio así Trump 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 y él mismo habla él tantas veces habrá tenido que explicar a la gente cómo se dice su nombre que por eso es que pone los labios de esa manera cuando habla no te has dado cuenta Trump bueno lo último que hay del es lo que ha dicho Hillary Clinton a la CNN sí que es que es que la alianza del director de la CIA y los los hackers rusos propició que ella perdiera las elecciones bueno vale pero es lo que queda y hay gente es verdad no claro hasta el 8 de noviembre e incluso en la mañana del 9 de noviembre eso es verdad el 9 de noviembre es el día que pues que asumió que había ganado la contienda Donald Trump pero eso es cierto yo yo estoy muy con Hillary sí sí pero lo que digo es que eso que es cierto no evita una realidad que es inquietante y es que le quedan si no hay impeachment y no creo que lo haya le quedan 4 años y hay quien dice que puede que otros 4 más totalmente Trump totalmente he oído a alguien decir no me temo que sí bueno sí es que en Europa lo vemos de una manera como me dijo a mí una señora cubana super que había votado por Trump me dijo es que ustedes en Europa como les gusta un socialista es que de verdad cuando cuando conoces como es la mentalidad de los latinoamericanos te asombras de muchas cosas y te explicas otras también pero tú sabes que yo empecé a recibir unos mails de Hillary y yo juraba que me los escribía a mí y entonces todos los mails eran encantadores explicándome pues la la gesta increíble que ella ejercía para convertirse en la primera mujer en convertirse en presidenta de los Estados Unidos de América yo estaba como muy que rollo Hillary que divina y tal que onda y tal y de repente y siempre todos los mails terminaba pidiéndome dinero yo al primer mail ya dije bueno es verdad a lo mejor es una costumbre americana y tal entonces yo le di 25 dólares y entonces el siguiente mail empezó a pedirme 29 y yo le di 29 y de repente cuando me pidió 35 ya dije bueno mira vamos a ver Hillary cómo es el tumbado porque esto está siendo muy tremendo y entonces llegó a mandarme un mail increíble que yo creo que esto lo hemos comentado en el programa pero aprovecho para hacer ahora llegó a mandarme un mail increíble diciéndome hoy es el cumpleaños del presidente Obama cuánto le encantaría al presidente Obama que tú le mandaras una nota de felicitación y yo le dices y también apoyaras con 95 dólares a la campaña yo dije Hillary te estás pasando mucho pero pero de herencia me ha quedado que ahora todos los demócratas me escriben porque yo creo que vieron que yo era pues fácil de dar dinero entonces claro tú comprenderás que cuando yo cuando llega el 8 de noviembre o sea no vale que yo de repente te diga que yo como que el 28 de octubre así tuve como un tuve un mal sueño y vi que Hillary perdía pero no me atreví a decirle nada a Rubén ni a nadie porque era todo tan brutal que Hillary iba a ganar que Hillary iba a ganar Rubén es su marido pero exacto pero entonces yo de repente un amigo mío Pepe Francés que es uno de los hombres con el cuerpo más espectacular que hay en South Beach y que mi marido no me deja subir fotos con él a mi Instagram y a Pepe le molesta muchísimo esta discriminación que yo porque sale todo el mundo conmigo en Instagram menos él pero Pepe me dice oye soy voluntario de Hillary y yo me quedé así porque pensé que me iba a pedir dinero pero no me quedé soy voluntario de Hillary y quiero que me acompañes al concierto que van a estar Jennifer Lopez y Mark Anthony y tal entonces fuimos a ese concierto y entonces el concierto lo hicieron en este lugar que es un auditorio de los años 60 delante del mar en el otro lado de la bahía en Brickell que es ya continente, continente no es la playa y entonces de repente estamos ahí y empieza a llover horrible y entonces de repente estamos bajo la lluvia y yo dije esto es una señal horrible ¿entiendes? y dije coño que desastre entonces de repente veo y sale J-Lo como espectacular con unas señoras con unos paraguas cuidando de que no se le fuera a destruir el pelo y descubriéramos que J-Lo tiene pelo malo porque esto fue lo primero que yo dije coño le cae una gota ese pelo y eso va a ser el desastre de este mito claro porque yo estoy seguro que J-Lo tiene pelo enrulado pero enrulado pero así ¿sabes? pelo bachaco que decimos nosotros que es como de hormigas totalmente convencido estaban esos hombres con esos paraguas y todo ese y de repente bueno de repente deja de llover esa cosa maravillosa del clima y todo se suaviza y entonces sale Hillary y yo pensé lo mismo otra vez bueno que no vaya a caer otra gota aquí ¿entiendes? entonces Hillary como muy emocionada y ellos todos como abrazándose y diciendo voy a ser la próxima presidenta y dije no o sea no hay nada peor cuando tú estás en una contienda que tú te autocalifiques del ganador porque eso siempre 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 sale mal hay que estar hay que aguantarse en silencio incluso en ese momento horrible del primer plano de los Oscars que ponen a todo el mundo y todo el mundo está esperando o en los Goya que todo el mundo está esperando tienes que entrenarte toda tu vida para ese primer plano que no se traduzca nada en tu rostro de lo que realmente estás pensando ¿entiendes? ese momento yo creo que todos los días debería la gente sentarse en su casa a hacer eso levantarte por la mañana y entrenarte para que no en vez de meditar tu meditación debería ser conseguir esa cara entonces yo pienso que claro que Hillary no supo hacer eso entonces claro el 9 de noviembre bueno ya la misma noche del 8 fue un espanto y encima a mí Antena 3 muy amablemente me sugirió que yo pues interviniera en el programa especial que hicieron y claro yo nunca nunca me imaginé que realmente esta cosa iba a durar tanto porque el conteo fue hasta las 2 de la mañana de allí ¿entiendes? cuando Trump sale con el hijo mudo a reconocer y la esposa muda a reconocer que ha ganado claro son como las 3 de la mañana entonces yo Susana Gris o Adorable y todos ellos estaban como muy despiertos y yo de repente aparezco en un plano con una cara con la peor cara precisamente y eso yo creo que es un poco lo que ha sido yo creo que por eso es muy mala idea y con esto un poco vamos es muy mala idea que los demócratas y los que porque Hillary no perdió Hillary ganó el voto popular pero no ganó los colegios electorales que es una definición de la democracia que a ver si tenemos tiempo algún día para entenderla pero es una buena y mala idea que se empeñen en esta necesidad de fastidiar el triunfo Trump porque yo creo que al final terminan dándole como más como más más alas y más fuerza los propios hechos de Trump terminarán por confundirlo como ha pasado ahora con lo del muro él prometió construir un muro que dividiera Estados Unidos de México que es una frontera gigantesca porque prácticamente es el mismo país de hecho es el mismo país y ahora se ha demostrado que esa frontera es inviable en términos presupuestarios porque no hay dinero para construirla tendría que construirla pues no sé varios países juntos y no se puede hacer y esto es una esto es un varapalo para él y yo creo que toda esta loca amenaza nuclear con las Coreas también va a ser algo que terminará yo creo que por afectarle ahora tú imagínate si vamos a vivir una guerra y a mí me toca vivir una guerra en el primer mundo pues pensaré siempre esto así como por ejemplo cuando pasó la crisis aquí y yo le dije a mi marido le dije pues fíjate tú que es la primera vez que vivo una crisis en una moneda desarrollada ¿no? y ahora pienso que lo mismo me pasará con esta guerra es la primera vez que vivo una guerra desde la primera potencia militar del mundo lo que va a dar mucho juego también y ese es el ese es un terreno en el que tú desenvuelves es el séquito de Trump o de Trump es decir muy fantástico la mujer la hija la hija el esposo el yerno el yerno en fin los asesores la asesora la asesora esta rubia increíble que se sienta de los negros así y escribiendo en el móvil así un momento realmente bueno yo creo que es una mujer que debe superar los 60 años y que realmente tiene un momento como de que se siente flexible y está encantada esto yo lo puedo entender desde luego yo me estoy acercando a esa edad y la verdad que también cada vez que de repente hago un buen ejercicio digo oye tal ¿sabes? ella es sino así con las piernas abiertas así descansa y así ¿entiendes? era una mona blanca era una mona blanca ¿entiendes? y yo creo que oye también eso es verdad que el racismo siempre ha funcionado a lo contrario pero hay mucho pero hay mucho blanco eso pues la vulgaridad no tiene discriminación la vulgaridad está en todas partes esta es una señora poderosa rica asquerosamente vulgar y es el retrato quizás también pues de de la gente que se siente identificada con de una América que no conocemos perdón de una América que no conocemos porque no se suele retratar en las películas porque no responde a los estereotipos que nosotros tenemos de la sociedad norteamericana normalmente urbana culta bastante europeizada no o como mucho del oeste sí pero estas pijas de la costa este que es esta señora son personas agresivas violentas colonizadoras imperialistas y encima vulgares y lo ves en esa señora yo creo que se retrató nunca más desde entonces no sale porque yo creo que la han metido en una clínica de rehabilitación y la están haciendo los ejercicios de meditación brutales ¿estrán va a dejar salir a su mujer? o dejarla hablar porque no te has pensado que Melania no habla desde lo de Biselo Obama no ha hablado no no Melania bueno porque ella no ella dio unas declaraciones anteriores porque sabes que ella la utilizaron en la campaña como era lógico porque era pues la esposa del candidato y tal y con esa cara y ese aspecto pues como no utilizarla pero claro el error es que ella habló y se copió un plagio totalmente un discurso de Michelle Obama de todas las personas del mundo porque también han podido haberle dicho le han podido haber dado un discurso pues no sé de otra persona de la propia Hillary pero coño de Michelle Obama ya era como guau tía pero ella antes había dado unas declaraciones muy divinas que están ahora muy difíciles de conseguir pero yo os recomiendo que las busquéis porque son fantásticas porque ella habla de su línea de joyas y entonces explica en ese increíble idioma con ese acento porque tú sabes que toda esta gente de Centro Europa tiene una vinculación con los felinos muy potente y se apanterizan muchísimo y ella es así como una especie de pantera quieta pero que de repente dices cuidado porque claro cenar con una pantera no sabes quién va a terminar cenando y entonces ella explica ella explica pero te lo prometo con total tranquilidad que la inspiración de su línea de joyas está basada en las joyas que Donna le regala a ella o sea que ella copia las joyas es increíble se supone que y le preguntan ay pero sí porque yo Donna pues me regala Van Cleef Harpers Cartier Tiffany's maravilloso pero yo entonces intento pues reproducirlos de maneras más asequibles para mi para mi público comprador esta mujer es una tipa esta mujer es un peligro o sea esta tipa está sentada en su casa copiando sus propias joyas para hacer dinero de ellas y es como no piensas realmente guau como es el capitalismo claramente bueno vamos a volver un poquito atrás ¿cuántos años llevas llegas a la televisión en España hace 25 años? a la televisión no pero a España sí yo vine en el año 92 500 años después a devolver la visita yo creo que fue uno de los mejores viajes que yo he hecho en mi vida ya empezó bien porque esto como lo estoy escribiendo empezó muy bien porque yo decidí ponerme una camisa de cuadros grandes que tenía ya estaba yo adelantándome a Jennifer López y todo porque eso es un atuendo muy de Jennifer y unos blue jeans muy apretados entonces y por supuesto estaba sentado pues te imagínate un muchacho de 26 años que viene así a buscar yo venía contratado porque es verdad yo venía con trabajo me habían puesto pues por supuesto en turista y yo comprenderás que no rechisté porque nunca lo hago pero iba con un pueblo puesto 29 un puesto así y de repente la camisa yo me di era buena porque era un armani y y ya era el mejor vestido desde luego de la fila de la fila donde estaba y entonces el azafato le encantó la camisa y con unas artes muy poco sobrias me consiguió trasladarme a primera o sea empezaste muy bien el viaje fue perfecto y no solamente me trasladó a primera me hizo parte del club de los 100.000 pies de altura también o sea que yo llegué como servidísimo a la bacoya ¿qué te pidió? no, no te puedo decir lo que me pidió porque podría volverme una especie de Melania Trump que luego que luego he intentado imitar lo mismo en mis siguientes de mi marido yo recuerdo de haberte visto antes de En Crónicas y yo creo que esto nunca te lo he dicho sorprenderme no recuerdo qué programa era me parece que era en Telecinco tú aparecías haciendo comentarios con un pelazo negro un afro en Moros y Cristianos que fue no, no, no no era Moros y Cristianos no era Corán no, pero entonces esto se llamaba Más Madera que fue un programa porque en un momento al principio de Crónicas se hacía como un programa para suplir la ausencia de Crónicas en verano televisión o algo me pareció muy interesante sí, era con Juan y Medio de todas las personas con Juan y Medio lo vi de noche una noche y dijo este tío me parece brillante yo me ponía unos pareos que también me adelanté a David Beckham en eso porque David Beckham se los puso al año siguiente pero yo ya me los puse en ese 98 pero yo la verdad que yo no llegué a hacer televisión directamente aunque sí llegué a escribir porque yo escribía telenovelas que habían sido muy, muy exitosas en toda Latinoamérica entonces me contrataron como guionista porque yo estaba en Buenos Aires escribiendo una telenovela que se llamaba Inolvidable que lo único que tuve Inolvidable fue el título y entonces esos increíbles gallegos dijeron no, pero ¿por qué no se viene usted? y entonces me explicaron esto no es para la televisión de toda España sino que sería para la TVGA entonces fue la primera vez que yo descubrí la TVGA y también ellos muy así colaron lo de que bueno, que Santiago de Compostela era una ciudad maravillosa y todo eso pero que yo vi a 376 días al año que lo dijeron muy rápido pero yo vi que algo pasaba porque fue como y tal pero lo increíble de eso es que yo conocí a Rubén en esa ciudad en Santiago sí, o sea que yo realmente yo no hice la preliminación por Santiago sino por Rubén el camino de Rubén exacto fue el camino de Rubén el camino de Rubén es un título bonito para es cierto podría utilizarlo para esta novela que la estoy escribiendo pero es que la novela sobre mi mamá no es sobre Rubén que se llevaron fatal cuando se conocieron todo esto lo cuento en el libro iba a lo del programa ese que te había visto que me gustó pero tú viniste como guionista porque cuando tú empiezas a hacer guión tu maestro te dice una cosa que me parece muy divertida te voy a enseñar un oficio que te va a permitir como es para que nunca tengas que pedir una beca en el Ministerio de Cultura esto es muy grande porque las telenovelas son muy mal vistas yo siempre yo siempre tengo que aguantarme por ejemplo cuando estoy haciendo promoción de mis novelas que en la televisión pues como ya yo soy una persona tan de televisión entonces me dicen ay no pero como tú pasabas de guionista de telenovelas vamos a hacer una escena de una telenovela entonces la escena de la telenovela siempre es una exageración una gente hablando de una manera que la gente no habla normalmente pero esa era la telenovela de ese momento pero José Ignacio Cabruja fue un hombre que cambió mucho eso incorporó temas más actuales maneras de hablar mucho más actuales y cuando él me propuso yo tenía en el año 84 yo tenía 19 años yo cumplí 21 años escribiendo La Dama de Rosa que fue una novela increíblemente exitosa a lo largo en el planeta Israel, Rusia este mismo país todas partes se enamoraron de esta telenovela y ese fue mi primer trabajo en televisión y yo me acuerdo perfectamente decirle José Ignacio telenovelas porque yo tenía como otra educación pero entonces él tuvo esa frase me dijo es que vas a aprender un oficio que nunca le tendrás que pedir una beca al Ministerio de Cultura para hacer lo que quieras hacer o sea lo que me estaba diciendo es te voy a enseñar a trabajar ¿entiendes? y a vivir de tu propio dinero y yo inmediatamente pensé voy a poder comprarme el Gucci que me quiero comprar porque ya yo tardé mucho en comprarlo eso es verdad porque realmente el oficio del guionista es muy mal pagado y es muy difícil pero me dio en efecto la posibilidad de ser eso que tú dices un hombre un poquito más universal que solo de Caracas y me permitió llegar a la vacolla y saber que iba a tener un trabajo y conocer a Rubén y saber que también cómo actuar delante de él porque claro él estaba comprando el escritor de telenovelas y el escritor de telenovelas tenía que hablar como esos personajes en la telenovela y eso pues también lo supe hacer pero también es cierto que yo creo que la manera en que yo me comporto porque es verdad que nosotros nos estamos conociendo solo en este instante Juan Ramón y yo tenemos mucho más tiempo conociéndonos y es verdad que aunque no nos veamos pues nos conocemos la manera que yo tengo que comportarme desde siempre es muy disparatada y muy alocada y muy como que se acabará de empezar una fiesta porque yo soy muy así entonces yo me doy cuenta que mucha gente me veía trabajando y decía bueno es que esto es un show y yo José y Sardá Javier Sardá porque Javier es verdad que nos conocimos de una manera muy especial pero Javier me dijo hombre yo preferiría que entraras como guionista al programa para que sepas bien del programa y luego veremos que él me dijo esto que para mí fue como porque yo ya me veía las puertas ¿entiendes? porque yo Crónicas Marcianas es ese tipo de programa que me acaba de pasar ahora también en Estados Unidos con Suelta la Sopa que yo lo he visto y he dicho yo tengo que estar en ese programa yo tuve totalmente esa no había nadie alrededor no me oyó nadie pero yo me lo dije a mí mismo me dije yo tengo que estar en ese programa y al año siguiente estaba en ese programa pero al principio José Javier me propuso que yo fuera su guionista y para mí fue como pero como que tú guionistas y soy tu estrella pero entendí los tiempos ¿sabes? tuve como esa cosa de los tiempos entonces claro todos los días que yo fui guionista en ese programa que realmente al final fui hasta el último año que ya de repente Javier dijo no, no no hace falta que te despiertes tan temprano porque la reunión siempre era muy temprano en la mañana pero todos los años era un show porque yo veía que Javier se quedaba esperando a que yo empezara bueno vamos a hacer esto porque no llamamos que llamar a un obregón y actuaba toda la cosa de hecho el famoso desnudo con Concha Velasco que es el primero de los desnudos estábamos todo el mundo así ¿qué hacemos con Concha Velasco? porque las reuniones de los guiones de programas de humor y de entretenimiento son aburridísimas y son larguísimas y de repente empieza un amigo tuyo a contarte lo que le está pasando en su divorcio Javier nos explicaba los problemas con los impuestos era como al cotador y entonces de repente yo me leí la obra de Antonio Gala de la que venía a hablar Concha Velasco y entonces es ese cuento que de repente en la obra el actor ella es una amante de un hombre más joven que ella y la obra en una escena el actor sale de la ducha desnudo y ella lo recibe y le dice bienvenido me hace sentir en el paraíso o algo así una frase muy Gala y de repente yo le dije a Javier y le dije ahí en esa reunión vamos a hacer la escena de la ducha pero como la vamos a hacer es muy fácil el público está de espaldas yo estoy de espaldas y entonces estoy desnudo y lo que va a ver que estoy desnudo es Concha Velasco y así fue y fue el primer desnudo de esos desnudos de Crónicas Marcianas y fue evidentemente yo súper claro que sabía que iba a ser algo tremendo y Javier también entonces ese famoso cuento que Javier cuando vamos a hacerlo Javier me dice yo creo que deberíamos explicarle a Concha lo que va a pasar entonces yo le dije no desde luego desde luego y entonces fuimos y entonces yo le dijimos Concha porque yo me voy a desnudar como en la escena y ella ya ponía unas caras increíbles y entonces bueno yo voy a estar desnudo pero el público no va a ver lo frontal sino solamente el culo y yo voy avanzo hacia ti y yo espero que tú hagas lo mismo que en la obra y entonces ella me dijo pero yo llevo puesto un Helena Benarrach ¿entiendes? no me puedes no me puedes mojar eso fue que fue increíble yo también nunca había nunca había estado delante de una diva de esa manera y ni había pensado que esa sería la reacción realmente de una primera figura pero fue fabuloso y bueno y eso luego fue histórico y al día siguiente yo me devolví a Madrid porque Crónica se hacía en Barcelona pero yo siempre me iba a todos los fines a mi casa de Madrid y mi marido no me dejó entrar en casa ¿no le gustó? estaba horrorizado y yo le dije pero Rubén es que no he comido nada y por la puerta me dijo pues vete al Burger King entonces me fui al Burger King me fui al Burger King y estoy comiendo una silla hamburguesa y vienen los chicos que atendían en el Burger King ayer te vi bajo el culo ¿entiendes? y fue ahí comiéndome ese Burger King fue ahí donde caí en lo que realmente había pasado yo realmente mi conciencia era no solamente de un buen espectáculo sino de que había encontrado una solución para el programa pero claro y aquello no te marca en sentido negativo sino todo lo contrario bueno hombre después es verdad que como dice Rubén yo conseguí hacer de una patología este exhibicionismo este exhibicionismo hacer de una patología una fuente de ingresos indiscutiblemente eso también fue una buena cosa pero por ejemplo si me afectó o no porque es verdad que me sigue bueno de hecho estamos hoy hablando de ello ¿no? son hace tantos años pero bueno sí fue es que yo creo que siempre pienso lo mismo yo estaba resolviendo un problema de guión ¿entiendes? y bueno el problema de guión pasó por mí y luego yo pues construí de eso un espectáculo bueno está ahí yo no puedo hacer nada está ahí para quien lo quiera ver ¿en Suelta la sopa no haces guión? En Suelta la sopa no ni tampoco me desnudo porque es un programa mucho más serio porque la televisión americana es brutalmente seria es ahí cuando me he dado cuenta lo increíblemente agradecidos que tenemos que ser de ser como somos y de hacer la televisión que se hace aquí que es una televisión viva ¿sigues cuestionando la televisión? muchísimo claro de hecho ahora en la entrevista nos acaban de decir que si nosotros no consideramos que Sálvame por ejemplo es una decadencia de la gloria de Crónicas no estoy para nada de acuerdo con eso no encuentro que sea una decadencia encuentro que es televisión y que la televisión pues bueno el truco de la televisión el gran truco de la televisión es que cuando está apagada te ves tú ¿no? y cuando está encendida si tú eres una persona de televisión pues te sigues viendo a ti pero pero si no estás viendo lo que está pasando allí ¿entiendes? pero puedes volver a apagar y vuelves a aparecer tú delante y es la maravilla de la televisión yo eso siempre pienso que esa es la maravilla total de la televisión mis grandes errores en la televisión que también los he tenido lógicamente ha sido precisamente cuando yo he intentado no ser yo o cuando he intentado como desmerecer de todo el espacio y de toda la libertad y de toda la diversión que ha habido allí sin eso no funciona en NBC por ejemplo que es como la cuna de la televisión y NBC es propietaria de Telemundo pues te dan como una especie como de eso que ellos llaman un grooming que te dan como te dan una serie de instrumentos para hacer como ellos quieren que seas y eso también tú lo asumes forma parte de la ductilidad que tenemos todos los las personas del entretenimiento que tenemos que siempre pues acoplarnos al edificio en el que estamos metidos yo por ejemplo ahora acá estoy muy Niemeyer pero de repente pues claro pero evidentemente en Crónicas era de una manera en Channel Número 4 pues también era de otra forma lo que sí creo que sí ha sido peligroso ha sido siempre pues el inmenso fantasma de Crónicas que persigue que continúa yo durante mucho tiempo he pensado claro cómo tiene uno que vivir con eso cómo habrán hecho los Beatles cuando dejaron de ser los Beatles que es lo que siempre pienso cómo habrá hecho Mecano para dejar de ser Mecano que es un caso distinto porque no les ha gustado tanto dejar de ser Mecano intentan volver y tal y eso yo creo que nosotros no podemos hacerlo nosotros no podemos volver a Crónicas yo no puedo volver a Crónicas pero sin embargo ayer yo siempre duermo con camiseta y sin ropa interior porque es una manera loca y contradictoria de dormir porque igual te vas a resfriar pero pero ayer de repente había como un lío que no he encontrado una camiseta y de repente de todas las camisetas sale una camiseta que le daban al público de Crónicas que tenía el logo del programa detrás y yo dije vaya o sea como qué signo estoy de vuelta aquí y tal de repente y me parece así como que está ahí al lado tuyo entonces dije bueno pues mira me la voy a poner porque no voy a poner armar ahora toda una historia que no me puedo poner la camiseta de Crónicas para dormir y me la puse y no dormí nada oye dentro de un momentito se nos pasa el tiempo volando vamos a abrir un turno de palabra o sea que los más osados o las más osadas que quieran hacer alguna pregunta pues tendrán la oportunidad de hacerlo pero no quiero dejar de hablar de la radio entre otras cosas porque como tenemos poca oportunidad de hablar de ella así en directo de que hablamos el viernes en la tertulia global tengo varios temas yo creo que deberíamos hablar de perdón es que es que así vamos preparando porque claro esto tenemos que aprovechar nuestro tiempo porque es verdad que no nos reunimos y una reunión de guión siempre es lo más agradecido del mundo igual que ensayar como me dijo Rafael Acarnat si no lo ensayas no funciona y Rafael Acarnat ensaya hasta cómo se va a girar así y cómo se va a girar así para ti te lo prometo lo ensaya todo entonces vamos a hablar me gustaría mucho hablar de lo de la gala del MED que se ha convertido en algo como descomunal que es como la gran fiesta de las trabajancias fue donde Jennifer López llevó ese vestido azul no Jennifer López se presentó que a ti te interesaba mucho volvió a coronarse como la mejor vestida es que ya ves que Jennifer es que tenemos algo muy en común volvió a coronarse como la mejor vestida porque se puso lo que va a ser su traje de boda claramente para esta gala del MED pero antes en los premios Billboard que transmitió Telemundo se presentó con este traje que iba medio desnuda que en realidad iba desnuda no sé si lo habéis visto este traje con estas armazones negros y que mucha gente ha comentado que llevaba una braguita blanca blanca claro eso lo ha visto pero yo te quiero demostrar el viernes que esa braga no es blanca que es un mal flash que se ha reflejado fatal en ese punto de ella ¿entiendes? y que en realidad todo el traje tiene dentro incorporado una especie como de no faja pero sí una especie como de ropa interior para que ella parezca desnuda pero no está desnuda pero luego he pensado que te debería contar que hice una audición para participar en una serie que van a hacer sobre el asesinato de Gianni Versace estamos en un momento LGTB esto es muy LGTB participaste en una audición pero en calidad de qué me llamaron nos han citado yo creo que a todos los maricos de 50 años en Miami nos han citado a todos porque no sabes lo que era el lugar cuando yo entré yo de repente pensé que estaba en una fiesta en mi casa porque era como ay hola y todos saludándose así como ay a ti también te llamaron y todos muy así entonces tenías que hacer la secuencia es que es un peluquero no es un florista que se llama Israel esto lo voy a contar aquí porque luego no lo contaré en casa porque si me yo no creo que me vayan a elegir porque claro entonces tienes que entrar entonces este Israel lleva un bellísimo ramo de flores que él ha hecho lo voy a hacer desde aquí que él ha hecho y entonces él tiene que entrar conmovido porque claro evidentemente el ramo de rosas era para lamentablemente pues el velorio de Gianni Versace entonces él tiene que entrar deposita el ramo y una vez que lo deposita se da cuenta que hay aquí como unas orquídeas muy monas y las incorpora el ramo y las incorpora así lo mira que ella me dijo like you are assisting your piece your work entonces tú yo asesté asimilé lo que había hecho y te vas y quería contarte eso bueno me lo cuentas quería contártelo porque claro ahora claro entonces bueno cuando yo entré aparte de ver a todos mis amigos de repente empecé a ver como unos hombres en shorts y con unas piernas larguísimas y yo dije bueno también estarán haciendo el casting del asesino ¿no? de Andrew Conana pero entonces pregunté me dijeron que no que también están haciendo un casting de policías claro así son las series entonces pusieron floristas y policías juntos bueno quedan un montón de cosas pero claro con Boris una hora es poco yo no sé si me van a llamar porque la verdad que si me llaman si te llaman vas a yo siempre pensé redescubrir tu faceta de actor es que yo he sido un actor o una actriz del cine mudo y como el papel no tiene frase ¿entiendes? por eso yo pero claro me di cuenta que no soy un buen actor porque la cámara estaba colocada de alguna manera que yo nunca le mostré mi rostro a la cámara porque estaba pendiente ¿entiendes? que yo he tenido que hacer haber hecho un poco como un falso no sé ¿entiendes? es muy difícil ser actor si no lo eres y no lo eres bueno Boris si se me ha levantado él un aplauso por favor y para ti muchas gracias Boris yo creo que gracias solo quiero decir una frase que no pretende ser una sentencia ni quedar en un lugar especial mucho menos por encima de él solo una cosa que yo estamos en el ciclo de la palabra y hoy es uno de esos días en el que uno observa y aprende como la palabra en el momento justo con la combinación precisa y la inteligencia que le conviene nos lleva como nos ha llevado por emociones por conocimientos en una dirección o en otra en todas las posibles que puede llevarnos una conversación singular como la que hemos tenido con Boris gracias por eso gracias a ti y a vosotros ahora aplausos